Así es, perdón, otra vez. Aquí por ejemplo estamos entrando para ver el tesoro del rey Tutankamá. Empezó el trabajo organizado para descubrir la tumba en el año 1905. Llegaron por fin en el 4 de noviembre de 1922. Y cuando la encontraron era por casualidad. Sacaron, entraron y al final un pastor con un burro orinó en el desierto. Empezó a aparecer un escalón y después 6 escalones más. Encontraron a un paseo un corredor y por fin encontraron a la tumba. Dentro de la tumba, como todo ha sido deprisa, almacenaron todo dentro de la tumba. Lo más impresionante que ha sido la cámara funeraria principal. Cuatro camillas de madera echapada en oro. Cada una encajada dentro de otro. Esto siempre era para la más pequeña que tenía cuatro sarcófagos. El exterior que era de piedra. Una tapa de piedra. Dos de madera echapada en oro. Y uno de oro macizo. 110 kilos de oro macizo. Con la máscara de 11 kilos de oro macizo. Ahora vamos a ver la primera grande, después la mediana, hasta llegamos a la más pequeña. Eso es las capillas que eran dentro de la cámara funeraria principal. Cada una encajada dentro de oro. La pregunta es cómo la sacaron y cómo la pusieron. Entrar primero con las láminas de madera. Vamos juntando, rellenando el espacio. Empezaron con la más pequeña, llegaron a la más grande para rellenar el espacio. Y para sacarlas, tuvieron que cortar la más grande, sacarlas afuera y después montarlas afuera de la tumba. Todo lo que vamos a ver nosotros afuera de esta sala es de madera echapada de oro o de bronte. Menos lo que vamos a ver dentro de la sala de las joyas es de oro macizo. ¿De qué murió el rey? Según diferentes opiniones, decían que los sacerdotes de Amun-Ra asesinaron al rey. Es mentira. ¿Para qué lo van a matar? Él ganó cariño de ellos. Corrió otra vez a Tebas Luxor. Cambió su nombre otra vez en vez de Tutankatuna, Tutankamu. Entonces ganó su cariño. Pero la cosa lógica es, es que mientras él cazando en el desierto, entonces estaba por encima de un caballo, se cayó al suelo, una cabeza en la rodilla y otra en la cabeza. Y una emoción que en aquella época no tuvieron medicamento ni antibiótico y de que de eso murió el rey. Y eso lo identificaron hace poco cuando sacaron a la momia para ver de qué murió el rey. Y ahora vamos a ver lo importante, la máscara de rey Tutankamu. ¡Gracias!